¡Sí! La escaladora implica cierta ventaja, pero como le digo, pueden pasar muchas cosas. ¡Tres, dos, uno, comience! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que más me preocupaba era que no iba a alcanzar la placa. Pues porque lo vi como el capó, le dije, no, va a ser muy largo y no alcanzo a cogerla. Pero, no, realmente sí alcancé y también me preocupaba un poco el agua.